El Papa Francisco ha proclamado a Carol Boitigua, mejor conocido como Juan Pablo II, un santo. Esta elevación a los altares es una de las más rápidas de la historia. ¿Pero qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? ¿Será porque fue un hombre que sufrió mucho, pero siempre tuvo esperanza? La familia de Carol murió cuando era joven, perdió a su madre antes de los 10, su hermano murió cuando tenía 12, y a los 21 perdió también a su padre. En 1939 su país fue atacado y conquistado por los nazis, y luego vuelto a conquistar por la Armada Roja Soviética en 1945. O quizá por su gran cultura y humanidad. A Juan Pablo II le apasionaba la vida. Amaba los deportes y la belleza del campo. Incluso siendo cardenal, continuó haciendo esquí y kayak. Amaba la poesía y fue actor. Soñó con tener una vida en el teatro. Bajo el régimen nazi, trabajó duro en una cantera y conoció la vida de obrero. En el mundo académico fue excepcionalmente brillante y fue un profesor carismático. Sus clases estaban repletas de estudiantes. ¿O tal vez fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas? El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países y escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de la Jornada Mundial de la Juventud, participando en nueve de ellas y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su cultura que fueron conocidos como la Generación Juan Pablo II. O quizá fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles. Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero ¿no nos estamos olvidando de un elemento esencial? Juan Pablo II ha sido proclamado santo sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y ha aceptado la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento. La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como un primer seminario. Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección cuando sufrió un atentado contra su vida y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días, y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo, fue profundamente apostólico en todo lo que hacía. Él sabía que las multitudes que iban a verlo no estaban solo por él, sino que realmente las personas estaban hambrientas de Dios. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo, luchó por el derecho a creer. Él sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza, sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir de par en par las puertas a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Porque Cristo nos conoce mejor que nadie, conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarnos. Juan Pablo II sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones y talentos, toda su energía y su salud hasta el final, para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II. Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. ¡Gracias!